¡Gol! ¡Gol! Empezó con todo este partido. Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y acá lo tenemos. Ahora te digo que eligió lo que mejor. Ahí está el chiste, tocando la pelota, no la prestan, quiere convertir. Ocasión del empate. ¡Ahí está el colapso! ¿Qué hizo este muchacho? ¡Prentó todos los botones! ¡Le salió una joya! Y otra vez la jugada previa a lo que fue un goazo. ¡Qué bien que le pega el sobrepique a este jugador! ¡Gol! La maneja Kroos. ¡Gol! ¡Han recuperado la pelota y en solo de ataque! ¡Gol! 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 ¡Lada está Alejandro! ¡Sm! ¡Es un pedazo de jugador! ¡Un pedazo de jugador! ¡Que fuerte que está cuando se enfrenta a los arqueros! ¡Es matador! ¡Gol! ¡Es un pedazo de jugador! ¡Y finalmente cae el tercero! ¡Y el triplete de este jugador es increíble cuando anda en racha! speeding做aremos una buena oportunidad Ha sido espectacular la tapada de Tiburcio Courtois Atacado, la pelota se escapa Rescata la pelota en el último tercio Y hasta acá llegamos con el primer tiempo extra Esto sigue empatado Se viene Ake Espacio para Holland Ake con este lo ganan Ahí está Y la misma podríamos decir Qué momento de este jugador inspirado Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugadora en conjunto Si bien el tiro fue perfecto El arquero no hizo nada Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Gol El Real Madrid Empató todo Y ahora claro, viendo la repetición Vemos que el entrenador se los quiere comer crudo A todos los jugadores Porque tenían que haber rechazado pelotas esas para cualquier lado Hasta para su propio arco, pero por arriba el travesaño No pudo ser Le están sumando un minuto al partido Ahí se viene el cuadro merengue atacando por el costado Esta pinta bien tiene potencial No pudo ser un minuto al final No pudo ser un minuto al final No pudo ser un minuto al final Lujita A esa pelota que fue al palo que él defendía Final, final del partido ¿Qué más?